Música Uy, le va, caballero Si Cerro una larga de esos bolas Trece pesos más estos Eh Trece pesos Capaz que se haga con los dedos Eh Capaz que se haga con los dedos Ahí está Aunque es que ahí está Trece pesos dos Te falta uno No Acá hay diez pesos Doce pesos Y ahí tiene catorce pesos Pero como me dijiste que ahí está No con este Tiene más ley que este tipo Ahí llegamos No me vengas a discutir a mí, eh Eh Mierda, no saben Cuarto dos por dos Y ya discuto Eh Baño seguramente No, de Sorete Quiero el baño No, de Sorete No, pobre sí No, pero No vengas a discutir a mí, eh Ahora tengo un beso Porque me vuelve a ser la mierda No Tengo un beso ¿Estás preparado? Si Si